Todos los días los periodistas se levantan en la mañana con una misión y es llevarle a usted la información para que tenga un propio criterio de diferentes temáticas en nuestro país, para que sepa lo que está pasando. Es nuestro único objetivo. Trabajamos durante todo el día para eso. Pero hay periodistas que trabajan en la noche, mientras usted duerme. Sí, los medios de comunicación y los periodistas están trabajando para cuando usted se levante, conozca lo que pasó también en la noche. Y nos vamos con nuestra unidad móvil, por favor, porque hoy vamos a conocer a estas personas y les vamos a llevar este pequeño detalle de parte de Cadena A, de TLA Noticias, de todo a pulmón, de todos quienes formamos parte de este departamento de prensa, a quienes por las noches tienen que alejarse de sus hogares, sentir el frío de la noche y a veces estar hasta en peligro, para que usted conozca lo que pasa con la noche. Adriana, estás con los nocheros, así les decimos nosotros en la jerga periodística. Así es, Priscila, en este momento junto a los nocheros, como usted bien lo decía, aquellas personas, colegas, que mientras ustedes están durmiendo, ellos están trabajando para brindarles la información de primera mano a primeras horas de la mañana. Mi querido Rubén, una fecha bastante importante para nosotros. Es así, Priscila, buenas noches, de vuelta, estamos festejando este 10 de mayo, ya el Día del Periodista, y bueno, compartiendo lo que vamos a compartir minutos nada más, los periodistas nocheros, algunos no han podido venir por la apretada agenda que también cubrimos en la noche. Grover también, parte del equipo de los nocheros. Claro, buenas noches, Priscila, buenas noches a todo el país. Entonces, aquí, ¿no?, cubriendo en la noche, para dar la información al día siguiente, ¿no?, siempre al pie del cañón, como quien dice. Grover, Rubén, coméntenos alguna experiencia, bueno, en estas coberturas que hayan tenido en las noches. A ver, ¿qué es lo que más recuerda, Rubén, lo que más le haya impactado? Bueno, lo que siempre nosotros tropezamos con las largas jornadas que a veces nos toca vivir, es el caso de las reuniones, de los diálogos que se instalan casi al final de la tarde y terminan hasta altas horas de la madrugada. Esos temas y esas noticias que nos toca cubrir, especialmente a los nocheros, un poquito nos hace esforzarnos para que la población tenga las noticias a primera hora, ¿no? Grover, ¿qué experiencia puede compartir con nosotros? Bueno, a mí una anécdota a la que más me tocó vivir ha sido el incendio del cisterno de alcohol en Huancoyo, ¿no?, cuando se han incinerado totalmente los vehículos y personas, ¿no? Estuvimos allí hasta altas horas de la madrugada para traer la información, ¿no?, al televidente. Esa sería mi anécdota. ¿Recomendaciones para los colegas? Bueno, en la noche especialmente cuidado, hay que tener cuidado con los equipos, cuidado con las personas, a veces algunas personas cuando se portan linchamiento, especialmente en el alto, hay que ir con cuidado, tenemos que ir entre varios, ¿no?, para cubrir esa noticia. Si me permites, también a esta hora de la noche hay colegas que al frente están cubriendo información, si podemos hacerse una entrevista aquella. Claro, claro que sí, nosotros nos vamos a acercar porque realmente todos somos un solo equipo, mi querida Priscila. Adri, por favor acerquémonos si se puede con nuestros colegas. Como si les asustaran las cámaras acá. Como si no se hubieran acostumbrados. Día del periodista en Bolivia, mañana, amigos, de verdad, queríamos reflejarles un poquito lo que hacen los periodistas de la noche, los nocheros, como nosotros les decimos con mucho cariño y mucho respeto a quienes les toca pasar por las calles, ir a los lugares donde a veces hay mucho peligro, dejando a sus familias durmiendo en casa para cubrir la noticia, que al día siguiente usted muy tempranito puede compartirla en diferentes medios de comunicación, en el caso de nosotros en Levántate Bolivia. ¿Con quién estamos, Adri? Bueno, en este momento estamos con Juan, ¿no es cierto, Rubén? Un colega periodista, Juan Flores. Juan Flores, ¿qué nos puedes comentar del trabajo que te ha tocado vivir? ¿Cuál es la principal anécdota en estos años ya de trabajo periodista? Son varios, muchos hechos delictivos, violentos, más que todo en el alto, ¿no? Son hechos que te marcan el trabajo. Priscila, ¿alguna consulta? Sí, no sé si me está escuchando él. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó con él? A ver, por favor, queremos saludar a nuestro colega. Buenas noches, gracias por aceptar estar con nosotros en todo a pulmón. Sé que tienen mucho trabajo en la noche, es arduo. Y de verdad, hay momentos muy difíciles en la noche, ¿verdad? Sí, hay momentos difíciles donde hay mucha tensión, algunos somos agredidos. Pero es el trabajo, es el costo, es lo que nos gusta hacer. Cuando tú sales de casa y sales a cubrir la noticia en la noche, ¿qué es lo que piensas al dejar a tu familia? Ah, bueno, encontrar noticias, hacer el servicio a la sociedad, hacer lo último que está pasando en Latinoamérica, periodismo ciudadano, acercarse más a la gente, ¿no? Hacer el, bueno, el servicio, la gente necesita mucho que difundir, que... y bueno, estamos para eso, ¿no? Para eso hemos estudiado, estamos aquí para servir a la población. ¿Algún hecho que te haya marcado, que te ha tocado cubrir en la noche? Bueno, son varios, ¿no? Es casi cotidiano ya, hay accidentes, hay robos, hay de todo en esta ciudad, pero es lo que nos gusta hacer, ¿no? Es cubrir las notas a nuestro estilo y bueno, estamos para eso, ¿no? Felicidades, de verdad, felicidades, les dejamos esta torta a nombre de todo a pulmón para nuestros compañeros y colegas nocheros, un reconocimiento al trabajo que hacen, sacrificado en horas de la noche, resistiendo las bajas temperaturas también que se tienen. Muchísimas gracias, felicidades a todos ustedes, felicidades Rubén, a Grover, a todos los colegas de la noche. Gracias Priscila, gracias a todos y a primera hora estarán bien informados. Siempre, siempre, gracias a ustedes. Priscila, muchísimas gracias y realmente felicidades a todos los colegas que realmente, bueno, llevamos un trabajo que realmente es bastante apasionante para todos. Es que felicidades y a disfrutar de esta torta ahora. Perfecto, los dejamos disfrutando entonces esta deliciosa torta. Gracias a todos por estar con nosotros. Feliz día del periodista boliviano.